Fue asegurado presunto colaborador de una organización delincuencial del Oriente Antioqueño. Como presunto colaborador financiero de la organización criminal Los Paracos de Magdalena Medio, el juzgado 16 penal municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento domiciliaria contra el comerciante Omar de Jesús Elejal de López. Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de la seccional Antioquia, Elejal de López, propietario de un hotel en el municipio de El Carmen de Viboral, era el encargado de la parte financiera de la mencionada banda criminal y prestaba habitaciones para las reuniones de la estructura delincuencial y para el hospedaje gratuito de integrantes de este grupo. Los Paracos del Magdalena Medio tienen injerencia en los municipios antioqueños de La Unión. El Carmen de Viboral, Sonzón y Abejorral se dedican al tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios selectivos. El procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.